Hola, ¿qué tal queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog. Pues bueno, ¿qué tal queridos atascados? El día de hoy ya empezamos tarde, me quedé hasta tarde haciendo la revista de mi primo, lo del audio. Entonces, de hecho no he dormido nada realmente, he estado haciendo otras cosas ahorita en el transcurso del día, ya son casi las 2 de la tarde, empecé demasiado tarde el vlog, ¿no? Pero empezamos con toda la actitud del lunesito, lunesito inicio de semana, ¿no? Muy rico, por cierto. Y estoy desde la azotea porque pues como tengo funcionando el ventilador de la computadora y eso, pues dije, vamos a aprovechar, vamos a empezar vlog desde la azotea, como siempre me ha gustado hacerlo, ¿no? Bueno, como siempre me ha gustado estar aquí en la azotea, pues dije, vamos a aprovechar, ¿no? Y pues bueno, nada, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Que estamos haciendo la edición de audio para una revista web, por decirlo así. Bueno, no es por decirlo así, es para una revista web, ¿no? Para un website. Y pues ahorita ya está terminando de renderizarse el video que voy a ocupar para hacer esto. Estamos terminando de hacer un par de cositas más. Y nada, ¿no? Decidí subir a la azotea a relajarme un ratito. Y porque grabé un clip que voy a mandarle a Alfalta 90, ¿no? Porque soy fanático de Alfalta, entonces, bueno, decidí grabar un clip ahí para el Team 90, ¿no? Por otro lado, el día de hoy vamos a ir con Dio Anubis porque tengo una propuesta en mente para él, ¿no? Con respecto a hacer un programa de radio, ¿no? Por decirlo así. En vista de que no quiera hacerlo él, voy a proponérselo a mi hermano. A ver qué dice. Porque esto sería un programa que tendríamos que estar grabando cada semana. Para que saliera por ahí del miércoles, por decirlo así, ¿no? En la página, en el sitio web este, ¿no? Porque me están dando la oportunidad de meter algo al website, ¿no? Entonces, pues, teniendo la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Válgase la redundancia, ¿no? El día de hoy está muy despejado. Ahora está, bueno, no tanto, pero sí está despejado. Y me encanta estar aquí arriba. Me encanta ver la ciudad así tan chido, ¿no? El sol está chido. No está ni muy quemante, ni muy frío el día. Entonces está chido, está fresco, está bien. Y pues nada. Ahorita en un rato más, este, vlogaremos algo desde el cuarto. Porque tengo que ir a hacer un par de cosas. Con respecto a lo que estoy haciendo para la página. ¿No? Y supongo que vamos a comer. Como siempre, ¿no? Como todos. Tenemos que comer. Terminando de comer, yo creo que terminaré de realizar otras cosas que hay pendientes. Y nos vamos con DJ Anubis para hacerle la propuesta, a ver qué sale, ¿no? Pues nada. Nos vemos enseguida, señores. Pues bueno, queridos atascados, estamos de regreso aquí en mi casa. Ya fuimos con DJ Anubis. Ya nos pude bloguear hace rato porque, pues, me he estado dedicando a hacerlo de la página. Y, pues, no ha querido quedar, ¿no? Como ya tengo mi computadora muy saturada, de videos, música, programas para edición, todo ese pex. Ya la tengo demasiado saturada. Imagínense, tengo dos discos de un terabyte cada disco. Y ya está saturada. ¿No? Pero, en fin. Ahorita, al parecer, ya está quedando. A ver si quiere, ahora sí, subirse bien y todo. Esperemos que sí. Aparte, ahorita en la noche hay menos fluctuación de gente. Entonces, va a ser una buena hora para subir las cosas, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Fuimos con DJ Anubis. Le hicimos una propuesta. De hecho, ya también hablé con mi hermano. Porque, pues, tengo una propuesta ahí para hacer un programilla. Y, pues, necesito un colocutor, ¿no? Tenemos que hacer dos, por lo menos. Y, pues, eh... Ya estoy hablando con mi hermano y con DJ Anubis. DJ Anubis, pues, bueno, me va a poder apoyar durante las vacaciones. Porque... Ando en la escuela y eso y, pues, no le da tiempo. Y mi hermano, pues, sí tiene tiempo disponible, al parecer. Este programa saldría el día miércoles. Primeramente. Todo depende. Tengo que hablar también con mi primo. Para ver bien los temas y gestionar todo bien. Estoy pensando en lanzarlo como dentro de 3, 4 semanas, más o menos. A ver qué onda. Aventar una prueba piloto. A ver qué sale, ¿no? Ahorita ya estamos relajándonos. Estamos viendo que se termine de hacer la conversión. Y ya lo empezamos a subir, ¿no? Este... Este video. Pero igual en lo que está este, yo creo que voy a editar este otro. ¿No? A ver qué pasa. Y, pues, bueno, al parecer, pato se está adaptando muy bien a su hábitat. Ya escogió como que su lugar. Mañana en el próximo vlog les enseñaré más o menos cómo ha avanzado él. Y también les traeré un poquito más sobre pato, ¿no? Para los que se preguntan qué especie es. Es una tarántula multicolor. Se sabe, bueno, muy poco. Relativo, ¿no? Porque se sabe bastante ya. Sobre ella fue descubierta recientemente. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a traer un poquito de información sobre ella, ¿no? Para que, pues, estén... Para que vean, ¿no? Lo que es. Y de igual manera estoy tratando de empezar a juntar, ¿no? Para poder hacer su nuevo hábitat. En donde pienso meter peces. Pienso meter peces neón. Son comúnmente conocidos como neón. Son tetraneón. Que, de hecho, son peces que son familiares de las pirañas. A una escala menor, obviamente. Y son omnívoros, ¿no? También les voy a tratar de traer un poquito de información sobre él. ¿Va? Por otro lado, quiero también juntar, porque necesitamos comprar un disco duro ya para esto. Porque, como sabrán, pues, ya tengo saturadísimos los dos discos duros. Son de un tera cada disco. Estoy tratando de juntar para comprar un disco duro de 6 a 8 terabytes. Porque, pues, bueno, ¿no? Como sabrán, pues, el programa cuando empezó. Empezamos con un formato como de audio, como tal. Y, pues, todos esos audios los tengo guardados. Todas esas ediciones, todo. Todo, 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 todo eso lo tengo guardado en los discos. Aparte de tener música, aparte de tener, este, otros videos, ¿no? Cuando empezamos a grabar, pues, éramos puro audio, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Porque hacíamos un video, en general. Posteriormente empezamos a hacer videos como tales, ya en forma. Compré una webcam y, pues, ahí jalamos, ¿no? Luego compré la cámara que tengo. Y es con la que grabo Atascatesta. Y, pues, bueno, empezó a resultarnos, ¿no? Ahorita, pues, bueno, este vlog, o bueno, lo que son los vlogs. Ustedes pudieron ver el primer vlog, lo grabé con la cámara, justamente. Pero traía puesto un micrófono, un lavalier, ¿no? Bueno, una diadema. Y sonaba muy bien. La cuestión está en que no siempre puedo tener esa diadema a mi disposición. Y no siempre voy a poder traer conectado ese sistema de microfonía a la cámara. Entonces, pues, no es muy cómodo. Esto lo grabo con mi celular. Que, de hecho, ya también se queda sin espacio de repente. Tengo que borrar aplicaciones a lo tonto. Pero tengo un buen de aplicaciones. Entonces, tengo que borrarlas. Tengo que borrar varias que ya no uso, ¿no? En específico. Pero, pues, bueno, ¿no? Y, pues, esto lo grabo con el Cell. Porque, pues, básicamente tengo el micrófono. Que, de hecho, lo traigo aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿No? Y, este... Me permite hacer la grabación con el micrófono. Tiene un audio muy bueno. Me gusta. Mi teléfono no es ostentoso. No es gran cosa. Es un iPhone 5. Un iPhone 5 normal. ¿No? Entonces, pues, trae una cámara decente, ¿no? Ya que tenga bien todo, todo, todo. Y las cosas que quiero hacer primero. Estoy pensando en comprarme un teléfono para poder hacer los videos bien. Y que se vean de muy buena calidad, ¿no? También. No compraría un iPhone, obviamente. Porque, pues, con este tengo. Está chido. Más bien iría por un Android. Estoy pensando en algún Xiaomi o... No sé, algo así. Tendría que checar, ¿no? Ver precios, ver calidad, ¿no? Qué tan puro viene el sistema operativo, ¿no? Lo que es el Android. Para ver qué onda, ¿no? Pero eso ya cuando... Cuando me tenga que preocupar por eso, vale. Ahorita, pues, estoy feliz con este teléfono, ¿no? Pues, bueno. Nada. Yo creo que por el vlog de hoy va a ser todo. El día de mañana, pues, les digo que... Trataré de traerles la información sobre la tarántula. Sobre los peces tetraneón. Y va a haber varias cosillas más. Espero les haya gustado el vlog de hoy. Recuerden suscribirse, darle like. Así enseguida vienen un par de recomendaciones buenas. Y, pues, bueno. Esto ha sido todo. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y nos vemos en la que viene, chaquetos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!